Todo Puerto Rico lo sabe, nadie regala más que Héctor Marcano y el Super Tour. Este domingo desde Aguadilla, gana 25 mil dólares en nuestro juego de celebración. Puedes llegar a tu casa en un Ford Mustang, concursa con tu super bebé y llévate 5 mil dólares en premios. Gana mil dólares al instante con el tesoro escondido en la música José Feliciano, la Puerto Rican Power, la India. Único y alto voltaje, no te lo puedes perder porque te puede chupar la bruja. El Super Tour, en vivo, domingo a las 6 de la tarde por Tele 11.